¿Qué es el candidato de Morena para la gubernatura en Coahuila? No más, no. Y miren, y miren que lo intentó. Tuvo de respaldo las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador semana con semana, donde aparecía dándonos todas las cifras en materia de ese día. Se la pasaba los fines de semana allá en Coahuila, diciendo labores también partidistas, pero esencialmente campaña para darse a conocer y tratar de ganar la encuesta interna de Morena para ver quién va a ser el candidato a la gubernatura. Su gran contendiente era el senador, ni más ni menos que Armando Guadiana, un empresario del carbón que vaya que sí es conocido y él sí es un hombre muy, muy desparpajado. Sobre todo lo conocen en aquellas tierras, cosa que a Ricardo Mejía sinceramente ni quién, ni quién lo conociera. Pero bueno, le dije, a ver, deja, la buscó, la intentó, es más, jugó hasta sucio en contra del propio Guadiana que hasta, bueno, hasta la PGR, bueno, ahora Fiscalía General de la República, le fue a ella a sonsacar algunos expedientes, pero pues no. Ya se dieron a conocer los resultados de las encuestas andadas a hacer por Morena, que aunque no son muy confiables, pero bueno, resulta que quedó en tercerísimo lugar, muy, muy por debajo de los otros candidatos y el hoy senador Guadiana será, pues sí, tiene un título, ya sabes, de lo más curioso, es coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación ahí en Coahuila, lo que significa, dice llanamente, que será el próximo candidato de Morena a la gubernatura en Coahuila. ¿Qué tantas posibilidades tiene el senador Guadiana de ganar ese estado? Ah, ahí es otra historia, no, no está tan fácil, ahí hay que luchar contra Raquelme, que ha sido un gobernador muy fuerte, y Coahuila es uno de los estados en los que todavía el PRI tiene mucha, mucha fuerza. Pero bueno, por lo pronto, Guadiana será el candidato y el gran perdedor de esta historia y en Morena, pues sí, es don Ricardo Mejía Verde.